Música Cada día me sorprendemos Y aceptar así Para eso es que caen su ancho Y a morir Pero junto ahora Yo muestro lo que tiene Lo que ve en el pecho Yo sé que la piel está tan lejos Este visor es mejor Sé que es difícil ir a la reunión Vida Sé que es difícil ir a la reunión 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 Y ya que es difícil ir a la reunión Sé que es difícil ir a la reunión Para que es difícil ir a la reunión Llegamos Sé que es difícil ir a la reunión La resolverá Pero no lo sé Es como será la pasión Es que vuelve a continuar Últimamente Últimamente El equilibrio 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 El equilibrio